¡Suscríbete al canal! Así es Laura Barrera, como siempre un placer, amigos del auditorio, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y vamos a arrancar con esta noticia, ya ayer lamentábamos la partida de Luisa Josefina Hernández, una figura fundamental de la literatura, de la novela, del teatro de manera particular en nuestro país. Efectivamente, hoy le rendimos este tributo. ¡Suscríbete al canal! Es decir que a lo largo de su trayectoria creó más de 60 textos dramáticos, casi dos decenas de novelas, y fue responsable de traducir al español a autores como Bertolt Brecht, Anton Chekhov, Joseph Campbell y Dylan Thomas. Entre sus novelas se encuentran El lugar donde crece la hierba, recientemente hereditada por el proyecto Vindictas, Los palacios desiertos, El valle que elegimos, La memoria de Amadís y Apocalipsis cum figuris, por la cual obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1982. Destaca en su producción dramática la monumental saga teatral Los grandes muertos, conformada por 11 obras que nos llevan a conocer el universo de las familias acomodadas en el sureste mexicano a finales del siglo XIX. Fue profesora de arte dramático en la UNAM, donde impartió la cátedra de teoría dramática que heredó de su maestro Rodolfo Usigli, y a través de la cual formó... ...destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura 2022, la Medalla de Oro de Limba, y la Medalla Cátedra Bergman, que le fue otorgada en 2019. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunciaron que rendirán homenaje póstumo a la dramaturga y narradora el viernes 20 de enero al mediodía en el Palacio de Bellas Artes. Una gran personaje, por supuesto estaremos también el viernes siguiendo de cerca este homenaje, descanse en paz, la maestra Luisa Josefina Hernández, y aprovechamos también para enviar un abrazo solidario a nuestro compañero de audio, Fernando Sandoval, por el sensible fallecimiento de su padrastro, Carlos Nueva Pacheco. Fer, desde aquí, un abrazo solidario. Así es. Y en otros temas, mañana se cumplen 100 años del natalicio de Ricardo Garibay. Entre los homenajes que van a tener lugar para recordar a este escritor, periodista, destaca el ciclo Los Jóvenes Leen a Ricardo Garibay, organizado por el INVAL, del 18 al 20 de enero, en el que se va a realizar una serie de eventos para honrarlo. El domingo, en el MUNAL, al mediodía, y para marzo también se espera la publicación de un cuadernillo que se va a incluir en esta serie muy conocida de lectura de la UNAM, se llama Material de Lectura, seguramente la tienen ustedes por ahí. Y en Cuernavaca, Morelos e Hidalgo también se va a rendir tributo a este referente de la cultura y las letras mexicanas. Vamos a recordarlo esta noche con esta pieza que hemos preparado para ustedes. Ricardo Garibay fue un hombre controvertido por su personalidad, pero sin duda uno de los mejores escritores del siglo XX, y es que abordó casi todos los géneros literarios, incluidos el periodismo, cine y televisión. Para mí sus trabajos periodísticos, ya sea el que hizo sobre el Púas Olivares o sobre Acapulco, tienen una calidad narrativa muy equiparable a los textos periodísticos de Norman Mailer. Yo lo veo así, con una calidad muy buena, era un tipo de periodismo que se hacía, bueno, que estaba practicando Garibay. La Casa que Arde de Noche y Las Glorias del Gran Púas son algunas de las obras en las que mostró su dominio de la narrativa. El asunto es ver cómo Garibay logra impregnar de este lugar un asunto poético realmente, logra unos alcances muy interesantes en toda esta descripción, en este lugar que para muchos podría parecer, pues, cómo va a encontrar belleza en este lugar sórdido, que es un prostíbulo. Garibay siempre regresó a la infancia a escribir sobre él mismo, pero también fue un gran observador. Bebé era un cáliz en donde nos va a contar qué pasa con los últimos días de la vida de su padre. Entonces, es una autobiografía que nos está revelando esos claroscuros que puede tener un personaje tan cercano. Y también está la pregunta, y se hace el propio Garibay, si los escritores estamos preparados para narrar ese dolor de la agonía de nuestros padres. A cien años de su nacimiento, aún hay textos que esperan a los lectores y que lo vuelven un autor del siglo XXI. Yo encontré algunos relatos que tenían que ver con violencia, incluso algunos de ellos tenían que ver con feminicidios. Y bueno, entonces habría que pensar esa actualidad de Garibay, por supuesto que él aborda este tipo de temas, porque los ve como una manera de exponer esa violencia. Tanto en la política como en la vida de Garibay. Noticias 22, Alberto Aranda. El tema es la modernidad. Paco Ignacio Taibo II nos relata la vida del centauro del norte, Laura. Y esto en el contexto del centenario de su muerte. En el marco del 2023, año dedicado al centauro del norte por decreto presidencial, el escritor Paco Ignacio Taibo II habla de su libro Pancho Villa, una biografía narrativa, pero que para el autor ha constituido una obra de investigación abierta y para la cual no descarta una revisión. Yo creo que con Villa había una deuda histórica. Había sido un personaje reconocido a regañadientes por la cultura oficial. Durante muchos años, estos regañadientes hicieron cosas horribles, como quitarle a la estatua de Villa y volverla a la estatua de la división del norte. Toda la polémica respecto a llevar su nombre en oro a la Cámara de Diputados, etc. Paco Ignacio Taibo II reconoce el libro de Friedrich Katz sobre Pancho Villa como una obra que abrió la posibilidad de cambiar la perspectiva sobre el revolucionario. De igual modo, menciona otras contribuciones. Los trabajos de Salmerón, los trabajos de Jesús Vargas, en los últimos, digamos, cinco años, han cambiado la percepción popular del villismo. El villismo ha recuperado su percepción, la justa de gran caudillo de la lucha social en la Revolución Mexicana, en contraposición con la versión de los obregonistas o la versión de los carrancistas, de qué fue lo que pasó. Taibo señala que está en proceso una revisión profunda de la contribución de Pancho Villa a la historia nacional, visión que le permitió a Villa llegar aliado con Zapata a la Convención de Aguascalientes, ambas con una visión de justicia social, alejada de la idea difundida de sus ambiciones de poder. ¿Cuál ansia de poder? La famosa foto en Palacio Nacional, que están sentados en la silla presidencial, había colaborado a construir el mito de la ansia de poder. Y es falso. Primero, no era la silla presidencial, era la pinche silla de la época del Lerdo de Tejada, que estaba por ahí rembada. Y segundo, todo el rato se la pasaban, siéntese usted mi general. No, siéntese usted mi general. Y además, fue una foto, iban caminando por los pasillos, y ahí salió el que iba pasando, un chavito que es un bolero, un hijo de Zapata. El autor de Pancho Villa, una biografía narrativa, planea una serie de conferencias en torno al Centauro del Norte, a través de 2023, que lo llevará por León, Celaya, Parral, Ciudad Juárez, Campeche y la Ciudad de México. Además de la próxima publicación de las memorias de José María Jaurrieta, último secretario de Pancho Villa, en el Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Víctor Gaspar. Platicamos ahora de algo que ya les habíamos anticipado al inicio de este espacio informativo. Así es, Rafa, rescatan la mirada y presencia de artistas del Exilio Español. 40 obras distintas pertenecientes a la colección plástica del Ateneo Español de México han llegado a la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva, España, en una exposición que lleva por título Mirada y Presencia, Obras del Exilio Republicano Español en México. El Ateneo Español de México, a lo largo de sus más de 70 años, ha ido generando una colección de pintura, básicamente de pintores exiliados españoles, exiliados pertenecientes a la República, a la Segunda República Española. Mirada y Presencia es una exposición con la que estamos tratando de pues mostrar al público español la producción artística de estos pintores. Aquí se reúne la mirada de 26 artistas en total, pero también se incluye una colección de 70 documentos que forman parte del archivo de la Biblioteca del Ateneo. Estos sirven como testigos de las diferentes adversidades a las que se enfrentaron los creadores españoles en el exilio. Nos encontramos pues hojas de control del gobierno francés, nos encontramos también hojas de salida que permitían cartas que se generaban para que ellos pudieran salir del país, que pudieran subirse a los barcos en los que llegaron en 1939 o posteriormente. Las curadoras Karina Torres y Ariadna Rodríguez decidieron dividir la muestra en tres ejes temáticos principales. El primer módulo se concentra en el proceso y el desarrollo de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. La segunda sección grande de la exposición es el éxodo. Los pintores, los artistas también hicieron todo una... recogieron todo el proceso del exilio, los campos de concentración en el sur de Francia, las largas caminatas a través de los puentes para salir de España. La tercera etapa lleva por título el hogar y reúne la obra hecha en México por aquellas personas que buscaron un lugar específico donde asentarse. Por consecuencia, encontraremos una vasta cantidad de bodegones y paisajes. Mirada y presencia, obras del exilio republicano español en México, se da gracias a un esfuerzo conjunto entre el Ateneo Español, la Diputación de Huelva, el Ministerio de la Presidencia de las Relaciones con las Cortes y la Memoria Democrática en España y el Museo Caluz. Después de terminar su tiempo de exhibición en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva a finales de febrero, posiblemente visive la ciudad de Cádiz y el Ateneo de la ciudad de Madrid. Ahora les vamos a platicar de la agenda de un orgullo nacional. Sí es cantante, sí es pianista, es violinista, pero destacadísimo director de orquesta, director de ópera. Efectivamente, Iván López Reynoso, quien lleva la música como bandera para desafiar fronteras. Vamos a ver lo que nos platicó. Durante varias semanas, el director de orquesta, Iván López, trabaja en investigación de los compositores que interpretará. Es decir, el director realmente tiene una responsabilidad muy profunda de crear el universo sonoro que el compositor se imaginó. Además de lograr sacar lo mejor de cada integrante de la orquesta, al director mexicano le gusta inspirar. El director es una figura muy versátil, es una figura que tiene que poder hablarles de sonido, pero también les tiene que poder hablar de articulación, les tiene que poder hablar de interpretación, de estilo, de dinámica, qué tan rápido, qué tan lento, qué tan fuerte, qué tan piano, qué tan corto, qué tan largo, qué tan dulce, qué tan rudo. Este estilo le ha permitido al músico mexicano iniciar el año 2023 con una agenda artística internacional en la que pisará escenarios de tres continentes distintos. La gira iniciará el 20 y 23 de enero en el Belacanto Ópera Festival de Japón. Me tiene muy feliz, muy emocionado, porque estoy justo ahora preparando mi debut en Japón con la ópera Otelo de Rossini, que es una obra muy compleja, muy profunda, muy difícil. Después me voy a España, estos son los primeros compromisos del año, me voy a Pamplona a dirigir la Bohème de Puccini en el Auditorio Baluarte, que es un recinto al que le tengo mucho cariño. Esto será los días 3 y 5 de febrero e inmediatamente después me voy a la OFUNAM. Interpretará estilos y compositores muy diversos, Rossini, Puccini, Debussy, Ravel, Raimaninov, Schumann y Bach. Me gusta la idea del director que puede dirigir ópera, sinfónico, ballet, danza, música romántica, clásica, barroca. Será un gran inicio de año para una de las batutas jóvenes más destacadas del país. Si tenemos música en nuestra vida, seremos mejores personas. Noticias 22, Oscar Cortés. Buena frase de Iván López Reynoso y totalmente de acuerdo a que tener música cerca de nosotros. Estaremos siguiendo todas sus actividades y les vamos a comentar lo que vaya ocurriendo. Así es, un abrazo, amigo, que continúen los éxitos. Y ahora llegó el momento de asomarnos al espejo de identidades. A un siglo de su nacimiento como Movimiento Artístico, Social e Identitario, el muralismo mexicano encuentra ecos en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Hasta el 20 de enero, la comunidad universitaria y el público en general podrá visitar dos exposiciones alusivas a la primera camada de muralistas en la Galería del Sur de esa casa de estudios. Nuestro objetivo principal era dar a conocer a la comunidad universitaria la importancia y el valor supremo que tuvo el muralismo en México y dio al mundo entero. Lo que nosotros quisimos fue que los alumnos conocieran o supieran que no solo existían tres grandes. La muestra Espejo Sabio de los Muros, un acercamiento al muralismo mexicano, ubicada en la sala Leopoldo Méndez y Gilberto Aceves Navarro, exhibe el trabajo de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena y Rina Lazo. Así también se presentan fragmentos de murales emblemáticos ubicados en distintos inmuebles a lo largo del país. La pieza estelar es una instalación que desdobla en el espacio el emblemático mural Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central. Los chicos o la comunidad universitaria vienen y te metes al mural y formas parte de él. Vienen, se toman fotos. La más cotizada obviamente está entre la Catrina y Frida. De manera paralela se exhibe en la sala Yvonne Domensch de la Biblioteca Ramón Villarreal Pérez la exposición Juegos, Sueños y una tardeada en la Alameda que es posible gracias a una colaboración con el Museo Mural Diego Rivera. Las tres salas podrán visitarlas hasta el 20 de enero. Estamos abiertos de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde y ahí podrán visitar esta exposición. Para Noticias 22 César H. Meléndez. Antes de la pausa les informamos que Eficine ha abierto la primera de las dos convocatorias anuales 2023 misma que estará disponible del 15 de enero al 5 de febrero. Esto a través de este estímulo que ha apoyado 341 proyectos desde 2019. En esta etapa los proyectos se aplican sin empresas contribuyentes aportantes. Posteriormente aquellos que resulten autorizados para ser susceptibles de recibir el estímulo van a poder aplicar en esta etapa junto con una o más empresas contribuyentes a la evaluación fiscal del 7 al 30 de abril de este año. La regla alineamientos y requisitos para el registro al primer periodo de Eficine 189 están disponibles para su consulta en los portales www.estímulosfiscales.hacienda.gov.mx y también en www.imcine.gov.mx Con esta invitación cuanto antes los que se dedican al cine a participar y a buscar este apoyo y nos vamos a la pausa muy, muy breve. www.imcine.gov.mx Hola Hola Julie Hermana te voy a hacer una pregunta ¿por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti por mi familia porque amo México el INE es una identificación es mi voz además me permite votar Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero diles que tramiten su INE es gratis Mi INE es valioso porque es mi voz en México Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona Sosa Cáustica No importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz no necesitas meterte en nada Décima séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México La Balana Subterránea Subterránea Mamacuca Ya entendí No estoy sola No estamos sola Durango Escopeta ¿Qué haces, papá? Shorts México Programa 19 Martes 22 horas El patrimonio hidalguense está más cerca que nunca No perder la memoria histórica es uno de los objetivos de la plataforma que lanzó el Estado de Hidalgo y que hasta ahora resguarda cuatro importantes acervos El primero es el de la escritora Margarita Michelena Le siguen el del ingeniero y pilar de la aviación mexicana Juan Guillermo Bizana López El compositor Javier Andrade Rivera y los documentos fundacionales de la comunidad de Maguey Blanco En el caso de Margarita es bien interesante que tenemos credenciales documentos que hablan de su trayectoria de su familia incluso que se acerquen pero también decirle a las personas que si tienen un acervo documental que quieren que si se les guarde para la memoria de los hidalguenses en este caso de los mexicanos y para el reconocimiento en otros países porque esto no tiene frontera pues Hidalgo está haciendo este tipo de esfuerzos Para las personas que resguarden archivos sin importar su tamaño sobre la historia del Estado de Hidalgo se pueden acercar a la Secretaría de Cultura para que los restauren y puedan ser compartidos a través de la plataforma Los documentos no necesariamente tienen que ser donados al Estado ya que una vez que se digitalicen pueden ser devueltos Y luego tenemos el acervo del fondo Javier Andrade Rivera que él es conocido como el Luis Señor de la Huasteca él es un músico huichapense que vivió en Huejutla el corazón en Huejutla de Reyes Hidalgo el corazón de la Huasteca hidalguense justamente y él una de sus composiciones más famosas es Huejutara Alegre pero también dedicó una marcha a Lázaro Cárdenas y además tenemos el último acervo que se digitalizó durante la pandemia es un acervo muy interesante de una comunidad que se llama Maguey Blanco es una comunidad en el Valle del Mezquital es una comunidad que está en el municipio de Xmiquilpan Hidalgo y que los documentos fueron depositados casi en una ceremonia por la comunidad a la Secretaría de Cultura al equipo Este año es probable que se incrementen los acervos ya que se está en pláticas con varios municipios de la Huasteca y del Valle del Mezquital para que compartan sus archivos por lo pronto los cuatro existentes pueden consultarse de manera gratuita en la página que aparece en pantalla Noticias 22 Alberto Aranda Ya es buen tiempo para ir perfilando la agenda pero de acuerdo con el calendario japonés Estamos invitando a los visitantes a que se aproximen a la maravilla que es el diseño del calendario en Japón Allá se acostumbra cuando está iniciando el año dar obsequios y muchos de estos obsequios pues son los calendarios Aquí en esta exposición pues hay muchos tipos de calendarios de hecho hay 75 calendarios y este bueno algunos tienen fotos de paisajes de Japón o patrimonios de la humanidad o este castillo japoneses o este bueno jardines Estos calendarios son obsequiados por la asociación japonesa de calendarios que anualmente nos regalan de manera gratuita bueno no solo a México sino a Latinoamérica y a Asia Vamos a invitar a los visitantes a lo largo de todo de todas estas semanas de enero y los primeros días de febrero a que hagan una dinámica con un QR que se encuentra en la sala ustedes lo abren y pueden participar en la rifa de los calendarios que están exhibidos Viajamos al Amazonas ahora para conocer otro de los ejemplos donde el desarrollo va en sentido contrario a la sustentabilidad Desde hace años se conocen los peligros que enfrenta el bosque tropical más grande del mundo el Amazonas Su infortunio ensombrece los avances que por otro lado ha tenido la agricultura brasileña que ha alcanzado un cultivo de alta tecnología de gran nivel competitivo en el sur y centro de Brasil y mientras la industria agropecuaria brasileña ha registrado un dramático crecimiento que la ha ubicado como el mayor exportador de granos de soya y carne de res del mundo por arriba de las tradicionales café, cocoa, algodón, cítricos y azúcar la deforestación vertiginosa de la selva amazónica continúa su destrucción socava cualquier progreso en cuanto al mejor uso de tecnología y prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles no obstante el sector agroindustrial argumenta que no se necesitan nuevas áreas de cultivo y que el sector ha hecho grandes avances en cuanto a sostenibilidad pero en la realidad existen acaparadores de tierras que destruyen la selva y limpian el terreno para el cultivo con lo cual se ha perdido un área del Amazonas más grande que Bélgica lo anterior fue reportado recientemente por Financial Times que señala que aunque una parte del cultivo en el Amazonas es legal una proporción significativa ocurre en tierras deforestadas ilegalmente pero lo peor es que muchos agricultores brasileños están a la defensiva y argumentan que sus negocios son sostenibles aunque organizaciones de la sociedad civil han documentado numerosas prácticas agrícolas que degradan la tierra si hay agricultores brasileños que buscan mejorar sus prácticas reducir emisiones de carbono y optimizar el uso de fertilizantes reporta Financial Times pero si el nuevo presidente no pone un candado a la deforestación de nada servirán esos intentos para Noticias 22 Katia León Monterrubio Sin alejarnos de temas ambientales Greta Thunberg hoy vuelve a ser tendencia La activista climática Greta Thunberg resultó ser una de las personas detenidas este martes cuando la policía alemana arremetió contra decenas de manifestantes que participaban en una protesta en contra de la expansión de una mina de carbón en el pueblo de Lidzerrat en el oeste del país Durante el fin de semana la joven ambientalista sueca se unió a las demandas que buscan frenar el proyecto de demolición de la pequeña comunidad alemana para dar paso a una expansión de la mina de carbón del ignitio Garzweiler El meollo del asunto es que el ignitio es el tipo de carbón más contaminante entre todos los que existen y el carbón es a su vez un combustible fósil altamente perjudicial para el medio ambiente de allí que los activistas climáticos se opongan a este proyecto que claramente va en contra de los objetivos del acuerdo climático de París un portavoz de la policía indicó que el grupo de manifestantes está detenido pero aún no han dicho qué cargos presentarán contra ellos las fuerzas policiales esta noche en zona violeta pati betaza nos comparte una reflexión sobre la vulnerabilidad de las mujeres a sufrir violencia laboral muy buenas noches por primera vez una encuesta hecha en todo el mundo reveló que el 23% de los empleados sufre algún tipo de violencia especialmente los jóvenes los trabajadores migrantes y las mujeres se trata del informe experiencias de violencia y el acoso en el trabajo primera encuesta mundial hecho por la organización internacional del trabajo la OIT la organización benéfica mundial independiente Lloyd Register Foundation y la empresa Gallup se identificaron violencia física psicológica y sexual la encuesta no sólo revela la magnitud del problema sino los factores que impiden que se hable de lo que se sufre en el trabajo como vergüenza culpa o falta de confianza en las instituciones y agregaría que el miedo a perder un empleo en todo el mundo el 17.9% de hombres y mujeres con empleo dijeron haber sufrido violencia y acoso psicológico en algún momento de su vida laboral y el 8.5% violencia y acoso físico los hombres son los que denuncian principalmente estos actos de acuerdo con la agencia de la ONU para el trabajo el 6.3% declaró haber sufrido violencia y acoso sexual y las mujeres las más expuestas además de hacer visible la problemática este informe busca que los países ratifiquen y sobre todo apliquen el convenio 190 de la UIT y la recomendación número 206 que otorgan un marco para prevenir remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo especialmente por razones de género que el trabajo sí sea también un lugar digno para todos y para todas muy buenas noches de acuerdo pati muy buenas noches también para ti hoy en debate 22 para hablar del impacto social y los efectos de la cumbre de líderes de américa del norte gaby claseca recibe al ex embajador de méxico en canadá dionisio pérez jacome y al director de la us méxico fundación enrique perret no se lo pierdan al término de este espacio informativo por lo pronto ahora nos vamos a una pausa una muy breve pausa regresamos enseguida en la cámara de diputados modificamos la ley para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio además las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad con vacaciones dignas reconocemos el esfuerzo al trabajo el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar porque en méxico eres tú legislamos para todas y todos cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad el fentanilo el fentanilo te engancha el fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arriesgues no vale la pena si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 gobierno de méxico estos dos pequeños compadres son inseparables su sueño de viajar a la ciudad de méxico se hará realidad y si me voy a méxico en el trailer escondido ante la carga pero todo se saldrá de control llenando su vida de muchas aventuras tranquilo si no les pasa nada vengase 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 agarrenlo hay que sacar el dinero Cinema 22 Mexicano presenta Matinee recordando a Jaime Humberto Hermosillo jueves 22.30 horas en el marco de los 95 años del natalicio de Jorge Ibarguengoitia nos adentramos en esta ocasión a la trama de Dos Crímenes Dos Crímenes es una obra maravillosa de Jorge Ibarguengoitia que nos recuerda que tener familiares siempre puede ser un buen punto de escape comienza con Marcos y su pareja La Chamuca en una reunión con amigos a media fiesta aparece Evodio Alcocer un compañero de trabajo y activista político que no es muy amigo de Marcos precisamente y que está implicado en un crimen le pide pasar la noche en su casa la policía al día siguiente detiene a Evodio y van después en busca de Marcos y La Chamuca por lo que estos deciden huir mientras las cosas se solucionan La Chamuca se va a Jerez con su prima y Marcos se va a Muérdago donde vive su tío millonario Ramón imposible salvación que le permite esconderse y vivir en su casa mientras está prófugo en dos crímenes no hay buenos ni malos todos son ruines y cínicos el tío Ramón está enfermo y sus sobrinos cuidan de él con el propósito de obtener una parte de la herencia que es bastante grande Marcos supone una amenaza para los primos y es justo ese detalle lo que detona la tensión en la novela mientras el protagonista idea cómo obtener el dinero de su tío se involucra con su prima Amalia y con la hija de esta Lucero el final como se espera es absolutamente inesperado se realizó una película basada en esta novela con el mismo nombre bastante apegada a la literatura original y con casi el mismo trepidante ritmo que el libro Jorge Ibargüengoitia cumpliría 95 años el 22 de enero y lo recordamos con admiración y afecto siguiendo con temas literarios hagamos un alto este día Al filo del agua Al filo del agua una de las novelas más significativas de la tradición literaria mexicana es considerada el momento cumbre de la llamada novela de la revolución pero también uno de los textos que introdujeron la modernidad literaria en nuestras letras hoy recordamos a su autor el destacado narrador historiador ensayista y político jalisciense Agustín Yañez quien supo compaginar las dos grandes facetas que marcaron su trayectoria intelectual la literatura y la política como funcionario fue secretario de educación pública presidente de la comisión nacional de los libros de texto gratuitos y gobernador del estado de Jalisco su trabajo literario produjo obras como flor de juegos antiguos archipiélago de mujeres las tierras flacas y la creación a consecuencia de un enfisema pulmonar falleció a los 76 años el 17 de enero de 1980 sus restos descansan desde entonces en la rotonda de las personas ilustres del panteón civil de dolores en la ciudad de México exploremos los misterios de Mayotla el instituto nacional de antropología e historia presenta por primera vez la escultura mexica de Mayotlan una pieza recuperada el año pasado durante la supervisión arqueológica en el proyecto de modernización de la subestación de energía eléctrica de alta tensión Buentono fue localizada en el barrio llamado Yopico el lugar en el que vivió o es otra denominación que recibe el dios Chipetotec y es una deidad protectora de los pueblos agrícolas sabemos que es representante de la renovación de la vida esta es una figura antropomorfa de 69 centímetros de alto por 22.5 de ancho y 15.3 de espesor dado que es un hallazgo reciente las investigaciones del objeto se encuentran en una etapa preliminar tiene en su rostro una especie de máscara que le protege pero a su vez se está vistiendo con la piel de un desollado de un esclavo que fue sacrificado y él viste la piel lo que representa esa renovación de la misma tierra tiene sus manos en una posición como si lanzara algo y dentro de los las pictografías asociadas a los códices ella muestra un bastón los especialistas consideran que la escultura de Moyotlan fue escondida por sus propios creadores para protegerla de la destrucción y el fanatismo colonizador en sus alrededores se encontraron una serie de objetos que aparentemente estaban allí a manera de ofrenda estos personajes que están ofrendados dentro de unas vasijas mortuorias que están en este espacio dos de ellos son músicos y dentro de las festividades tanto de Yopico Xipetotec como de cualquier otra festividad anual que se realizaba con este pueblo mexica es la música es relevante La escultura de Moyotlan permanecerá en el Museo del Templo Mayor hasta el domingo 2 de abril Noticias 22 Rodrigo Peredo La capilla celebra siete décadas de impulsar la creación escénica Hace 70 años un célebre vecino de Coyoacán Salvador Novo poeta e intelectual mexicano adquirió este predio en la calle de Madrid entonces una capilla derruida para dedicarlo a las artes escénicas siete décadas han pasado en las que el teatro La capilla se ha nutrido del talento de actores directores y dramaturgos y este 2023 celebra sus siete décadas de existencia Él construyó luego luego después de la inauguración de este teatro su refectorio al fondo para recibir a sus comensales de los que eran parte Dolores del Río María Félix y todos aquellos maravillosos actores de esa época que lo ayudaron a montar la capilla Él les pidió un dinero mil pesos de aquel entonces a cada uno para ayudarle claro que no le salieron las cuentas y tuvo que meter muchísimo de su bolsillo A la muerte de Salvador Novo la familia López Antuñano heredera del recinto decidió continuar con la vocación inicial A partir de finales de los 80 lo retaron a Jesús A. Rodríguez y a Liliana Felipe que renovaron todo el espacio que crearon el teatro Bar El Vicio junto con el teatro La Capilla el dueño se quedó con el restaurante y en el 2001 Jesús A. me dio las llaves y me dijo encárgate lo cual pues he intentado hacer desde hace ya 22 años de que la compañía mi compañía Los Endebles está dirigiendo el teatro La Capilla y ahora la Sala Novo que en lugar del refectorio que cerró sus puertas ya hace como 15 años retomamos esto en el 2016 lo remodelaron Pero este recinto también se ha consolidado como un espacio de creación y reflexión a través de residencias artísticas el impulso a coproducciones la promoción de la dramaturgia con su editorial Los Textos de la Capilla tarea que ha sido posible por el apoyo de programas como el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales sin embargo la certidumbre financiera no siempre ha sido una constante Desde hace ya dos, tres años dentro de la Asociación Nacional de Teatros Independientes junto con otras asociaciones estamos luchando para que esta condonación de impuestas puede ser también para los espacios independientes para plantear una programación para permitir subsistir más allá de la taquilla porque la taquilla no sostiene un teatro independiente no es posible si buscas tener precios abordables para el público Y como parte de este 70 aniversario el próximo 22 de enero serán presentados tres emblemáticos montajes del Teatro La Capilla y al final será develada una placa por Hugo Arrivillaga Pilar Bolívar y Alejandro Morales Tenemos una pausa regresamos para hablar de Nicola Tesla no se vayan Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados bajo su efecto el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz no necesitas meterte en nada Hoy en el arranque de esta onceava temporada de debate 22 hablaremos de esta cumbre de líderes de América del Norte y su impacto social Me acompaña Dionisio Pérez Cácome ex embajador de México en Canadá Dionisio Gaby encantado de abordar temas de la más alta importancia no solo a nivel trilateral sino también estaremos hablando de temas bilaterales los retos avances y sobre todo diría yo las oportunidades que tenemos como región norteamericana para avanzar en forma más rápida Enrique Perret director de la USA México Foundation ¿Cómo estará el tema? Gaby quiero pensar que nos estamos moviendo hacia una identidad norteamericana con tanta movilidad laboral con temas de migración con temas o retos de seguridad conjunta pero principalmente con una gran oportunidad en materia comercial y económica bueno pues de eso hablaremos hoy en la mesa de debate 22 los esperamos hoy 21 horas Adentrémonos a las profundidades de nuestro patrimonio subacuático El modelo de videojuego J. Shima Aventura en el arrecife Alacranes que registró el Instituto Nacional de Antropología e Historia ante el Instituto Francés de América Latina ganó el Ocean Hackathon 2022 Esta propuesta multidisciplinaria busca impulsar la protección y conservación del patrimonio histórico subacuático Nos parecía interesante lo que era el patrimonio que se encuentra en los océanos debido al naufragio de barcos en diferentes lugares especialmente en México en la zona de las costas de Campeche El Ocean Hackathon es un evento internacional impulsado por el Campus Mundial de la MEG primera comunidad de Francia dedicada al conocimiento y valoración de los recursos marinos El equipo de mexicanos que desarrolló este modelo de videojuego fue impulsado por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH que estuvo integrado por especialistas en programación ilustración geología y biología Consiste justamente en que el jugador a través de la protagonista que le sirve de apoyo que es Itza puede acceder a una serie de retos en donde tiene que tomar decisiones pues a veces buenas a veces malas La idea es que los usuarios se trasladen virtualmente a la Recife Alacrán es localizado a 70 millas náuticas de Progreso Yucatán y sean testigos de los vestigios de barcos sumergidos desde el siglo XVI el inmobiliario y los objetos que forman parte de los tesoros históricos y biológicos de este ecosistema El proyecto será el competidor de México en el concurso internacional a realizarse en Francia en 2023 Noticias 22 Karen Rivera El Hubble captura imágenes que superan cualquier relato de ciencia ficción vean esto Gracias a la tecnología ultravioleta del telescopio espacial Hubble de la NASA un grupo de astrónomos logró reconstruir con lujo de detalle los momentos finales de una estrella devorada por un agujero negro La secuencia es verdaderamente fascinante Una estrella pasa cerca de un agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de una galaxia a 300 millones de años luz de distancia Los gases exteriores del cuerpo celeste son atraídos hacia el campo gravitatorio del agujero negro un auténtico recolector silencioso al acecho de estrellas descarriadas Lo que sigue es difícil de dimensionar La estrella es triturada violentamente y sus gases son tragados por el abismo gravitacional Finalmente los remanentes estelares son llevados hacia un anillo en forma de rosquilla alrededor del agujero negro donde eventualmente caerán para liberar una enorme cantidad de luz y radiación de alta energía Este tipo de trituración estelar señalan los especialistas ocurre muy pocas veces cada 100 mil años Fascinantes imágenes y seguimos con ciencia porque para celebrar el legado y la leyenda de Nikola Tesla Laura Barrera platicó en Enfoques con Carlos Chimal y aquí les tenemos esta interesante conversación Todos hemos escuchado el nombre de Tesla No, no se trata de una compañía de autos eléctricos o no solo eso sino de uno de los grandes genios científicos del siglo XIX y parte del XX Este año conmemoramos 80 de la desaparición de Nikola Tesla el descubridor de la corriente alterna entre muchas otras investigaciones que realizó y para ello platicamos con el escritor investigador divulgador científico Carlos Chimal que tiene un libro al respecto nos va a platicar de él ¿Cómo estás Carlos? Gracias por recibirnos y por comentarnos acerca de esta publicación Sí, este es un libro que publicó Planeta Junior que justamente como ven se llama El portafolio de Tesla y es la historia de unos niños de secundaria cuyo profesor de ciencias les pide una tarea sobre el personaje Tesla y entonces este niño en un viaje fantástico va al hotel donde vivía la Waldo Bastoria en Nueva York en Manhattan va y entrevista a Tesla y en la entrevista al final de la entrevista Tesla le regala un portafolio que no existe pero él lo tiene ahí y en el portafolio vienen los planos para construir una realidad aumentada y entonces a través de esa realidad aumentada van y hacen una historia un viaje por todos los visitando a todos los personajes que han trabajado han investigado sobre la energía desde Galileo Amper el mismo Tesla en fin Maxwell hasta llegar a Stephen Hawking Carlos ¿cuál es el mundo en el que vive y trabaja Nikola Tesla? Si es la segunda mitad del siglo XIX cuando todavía el mundo estaba en la efervescencia de la revolución industrial pero había todavía muchos atavismos muchos tabús alrededor de la ciencia todavía un pensamiento mágico arrastrándose desde el siglo XVI XVII Tesla además era hijo de un ministro de la iglesia ortodoxa serbia su madre era una muy imaginativa inventora de artefactos caseros y él nace además en un momento en el que hay una tormenta eléctrica y le dicen a la mamá esto es un mal augurio un mal augurio va a ser un personaje oscuro y la madre dice no va a ser un hombre de luz un hombre luminoso en efecto él vive en ese claro oscuro del finales del siglo XIX principios del XX donde este mundo de chacales de tiburones del capitalismo lo atrapan y él trata de luchar con su imaginación con sus inventos para que el mundo se beneficie de ello Nikola Tesla estudia ingeniería me parece ¿cuál es su formación? él era un hombre muy estudioso desde muy pequeño se aprendía libros de memoria las tablas logarítmicas las traía en la cabeza su cabeza era su principal tesoro difícilmente tenía anotaciones él nació en lo que es ahora Croacia que era el imperio austro-húngaro y entonces va a la escuela politécnica de Graz en Austria luego va a Budapest está en Alemania y se estudia ingeniero ingeniero electromecánico podemos decir ahora aunque no termina la primera carrera sí la termina pero luego ya no porque estaba tan obsesionado era un trabajador incansable nunca se casó nunca tuvo hijos porque pensaba que eso lo distraía coméntanos por favor Carlos brevemente algunas de las principales aportaciones de Nikola Tesla su preparación como físico aunque nunca finalmente estudió física formalmente lo llevó a su mente extraordinaria lo llevó a conocer el principio de la corriente alterna de la inducción eléctrica motores inventó motores de inducción eléctrica inventó el control remoto robots la diatermia por ejemplo que se usa ahora para curar músculos incluso una especie de internet interplanetario era una mente febril que trabajaba 20 horas diarias dormía muy poco tuvo a los 19 20 años su primer crisis nerviosa se recuperó en Europa no se le reconocía precisamente porque estaba todavía imbuida en la cultura de ese mundo que no se sabía bien si la electricidad era algo mágico o era algo real y bueno también tuvo conflictos comerciales él era sobre todo un humanista que quería llevar la tecnología a toda la gente pero esto en su momento no fue bien comprendido en realidad fue contratado por Edison quien se lo transó quien lo hizo lo hizo trizas emocional y financieramente se dice que Edison lo contrata para mejorar sus aparatos electromecánicos Tesla lo hace en unos meses y le había prometido 50 mil dólares dice bueno ahora págueme y entonces Edison le dice si usted fuera un genuino norteamericano sabría que nosotros somos muy bromistas y entender las bromas norteamericanas no le pagó un quinto y bueno Carlos amigos terminamos esta conversación con tres preguntas de respuesta inmediata lo primero que te venga a la mente Carlos ¿cuál sería el laboratorio de algún científico inventor que te gustaría haber visitado o visitar? Tengo una gran admiración por Cavendish Maxwell que trabaja en ese mismo laboratorio que está en Cambridge y yo a mí me hubiera gustado mucho ver ser testigo de lo que sucedía claro también Marie Curie y Pierre esa pareja extraordinaria en París te subes a una máquina del tiempo ¿a dónde te diriges? me hubiera gustado conocer a Galileo en el siglo XVI y finalmente te invitan a viajar en una nave espacial ¿a dónde vas? me gustaría ir a meterme un hoyo negro muy arriesgado Carlos Chimal muchísimas gracias por esta conversación es que Carlos todavía no veía lo que le pasó a la estrategia yo creo que ahí con esas consecuencias yo creo que no pues muchísimas gracias ahí un esbozo de las aportaciones de Nikola Tesla y que hay varias películas y muchas referencias a este gran científico y interesante también la polémica con Edison y gracias a Carlos Chimal nos despedimos celebrando el cumpleaños 74 de Mick Taylor Efectivamente guitarrista de blues y rock quien entre otras agrupaciones perteneció nada menos que a los Rolling Stones le mandamos un saludo gracias